En estos seis años hubo dos vicerrectores académicos. El primero fue el doctor Alejandro Guevara, que estuvo cinco años en la vicerrectoría, y después su servidora, que lleva un poco más de un año. Durante todo este periodo de los seis años, el principal reto fue buscar un equilibrio entre la mejora continua de la calidad académica y el impacto social de nuestro quehacer. De esta manera, para mejorar la calidad académica, se creció la matrícula, crecieron los programas, se diversificaron, se volvieron más pertinentes, se hizo más investigación, se recibió mucho apoyo para hacer investigación, se crearon centros y escuelas, laboratorios nuevos, fuimos acreditados en nivel 3 del CIES, que es el nivel más alto como institución, y bueno, lo más importante fue que diseñamos nuevos planes para todas las licenciaturas, para las 34 licenciaturas de la universidad, que están listos para ponerse en marcha tan pronto la SEP los apruebe.